Sandy la jirafa. Las jirafas son unas de las atracciones principales del zoo. ¿Son tan altas? Aquí tienes la manada de Sandy, compuesta por ella, su amiga Nick con su cría y una jirafita macho muy tragona. Se pasa el día comiendo hojas y frutos y es que las jirafas son vegetarianas. Sandy y sus amigos son animales muy curiosos. Siempre están observando cuánto sucede a su alrededor y gracias a sus largos cuellos pueden acercar sus cabezas a todos los visitantes. ¡Qué cotillas que son! ¡Hola Sandy! ¿Te parece si nos cuentas tu día a día? ¡Hola! Pues sí. Mira, por las mañanas, en cuanto me levanto, me pongo a comer. En cambio, no necesito beber demasiado. Las hojas que tomo ya tienen bastante agua. Y es que cuando bebo, ¡uf! ¡Qué postura más incómoda! Por la tarde, también me dedico a comer. Me pasaría el día comiendo. Me encantan las hojas. Y si son de acacia, ¡mucho mejor! Además, nadie me las quita, porque solo yo llego a las más altas. Por las noches, soy un poquito rara para dormir, pues de pie, sí, duermo de pie sobre mis cuatro patas. Y no me canso, solo las crías y algunos adultos que se sienten muy seguros se tumban para dormir. La guardiana del zoo. Pues sí, Sandy es la guardiana del zoo. ¿No es así, Sandy? Pues sí, amigos. Como soy el animal más alto del planeta y tengo muy buena vista, puedo ver todo lo que pasa a mi alrededor. Además, tengo un oído y un olfato excelentes. Aunque hables bajito, te puedo escuchar. Y huelo el delicioso aroma a fresas de un helado. ¿Quién está comiendo un helado? ¡Ay, sí! ¡Es el tuyo! ¡Qué alta es la jirafa! Dicen los niños. ¡Sí! Comentan ellos, los niños y las niñas. Yo ya sé que me admiran por mi altura, pero quiero que también sepan que soy muy inteligente y una gran observadora. ¡Ah! Y también son muy cariñosa. Les presento a mis vecinos. Sí, yo también tengo vecinos. Desde mi altura privilegiada veo todo el zoo y puedo saludar a un montón de amigos. Nos sentimos felices de estar juntos. Miren, menos mal que duermo poco, porque los chimpancés se pasan el día jugando y hacen bastante ruido. Los pingüinos son muy elegantes y siempre me saludan. Les encanta el agua fría del estanque. Hablar con la cebra sabina es muy difícil. Sí, porque siempre está corriendo. Es tan veloz como un corredor de maratón. ¡Ah! Pero si hay un animal realmente veloz, ese es mi amigo el guepardo. El animal terrestre más rápido del mundo. Y me olvidaba, me olvidaba de este amiguito. Sí, en el zoo oyes voces. Sí, si oyes voces pueden ser algunas personas hablando. O pueden ser los guacamayos. Pues saben decir algunas palabras. Además, son preciosos. Con sus plumas de increíbles colores. Ahora, llega la cuidadora Paula. Sí, ella es la encargada de cuidar a Sandy. Pues Sandy por primera vez va a ser mamá. Cuéntanos, Paula, ¿qué pasó? Hola, hoy tengo mucho trabajo. Sandy acaba de tener su primera cría. Como Sandy es tan alta, la jirafita se ha caído al suelo desde casi dos metros de altura. Y se ha dado un buen coscorrón. Pero no se ha hecho daño porque es muy fuerte y grandote. Ya mide dos metros tanto como un jugador de baloncesto. Cuando nace una jirafa, debo vigilar que se encuentre bien y crezca sana. Pero también hay que cuidar a su mamá. Como está dando de mamar al pequeñín, es importante que se alimente bien. Por esto, preparo una gran bandeja con hojas y verduras. Y añado unas zanahorias que le encantan. Los cuscurros de pan son para ella una auténtica golosina. Hoy toca la visita del veterinario Carlos. Sí, el veterinario Carlos también llega a cuidar a Sandy. Él le arregla las pezuñas. Hola, de vez en cuando Sandy tiene problemas con sus pezuñas que le crecen y le hacen daño. A veces hasta la hacen cojear. Entonces tengo que arreglárselas como si fuera al médico o a la peluquería. Para poder hacerlo, le enseño a darme la patita. Y cada vez que me da la patita, yo le doy su premio. Una zanahoria. Entonces puedo coger su pezuña y dejársela bien arreglada. Además, le encanta porque Sandy es muy presumida. También me fijo en su postura y en su modo de andar. Es importante que no coje. Porque como es tan alta, puede tener pequeñas heridas. Y en sus patas o problemas con la circulación de la sangre. Mira, está lloviendo. Hemos pasado un verano muy seco. Pero ya estamos en otoño. Y hoy es un día muy especial. Llueve. A las jirafas nos gusta mucho la lluvia. Que resbala por nuestra piel y no nos molesta nada. Además, está tan fresquita que nos encanta lamerla. ¿Dónde vivimos? ¿Ustedes saben, amiguitos, dónde vivimos? Pues les voy a contar. Las jirafas vivimos en la sabana, donde hay acacias, nuestro alimento favorito. Nos gustan los espacios grandes, abiertos, donde caminar con nuestras patas largas. En realidad, somos muy tranquilas. Si no nos sentimos en peligro, somos muy pacíficas. ¿Sabías que también soy muy veloz? Para divertirnos, al atardecer, hacemos carreras. A veces, gana el rinoceronte, otras la cebra y otras veces yo. Bueno, amiguitos, eso es mi historia. Espero les haya gustado. ¡Hasta pronto!